El Señor esté con ustedes, y con todo el Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Lucas, gloria a ti Señor. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la Estilpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su Padre. Reinará sobre la descendencia de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta, Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y hasta de seis meses, la que llamaban Estel. Porque para Dios nada es imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. Hay una oración dirigida a la Virgen María, que yo recomiendo que la hagan los estudiantes. Escuchen, los que son estudiantes, esta oración dirigida a la Virgen. Santa María, Madre de Dios, ruega por mis profesores ahora y en la hora de mis calificaciones, amén. Les animo a que hagan esa oración antes de dar un examen, y van a sacar veinte. Pero sobre todo, todos nosotros, tenemos que rezarle a la Virgen para sacar veinte en nuestra vida cristiana. Ahora, faltan pocas horas para la noche buena. Y hoy vamos a hablar de la Virgen María. ¿Quién mejor que María para ayudarnos a recibir al niño Dios? Y tenemos que hablar de la Virgen María, porque el Evangelio de hoy nos habla de la Anunciación. ¿Qué importante es meditar en el pasaje de la Anunciación? Ahí aparecen cuatro títulos marianos, que todo católico tiene que saber. A ver, juntos vamos a detectar esos cuatro títulos marianos. ¿Cuáles son? María es la llena de gracia, María es la siempre virgen, María es la madre de Dios, y María es la esclava del Señor. Esos son los cuatro títulos marianos que aparecen en el Evangelio que todos hemos escuchado. ¿Cuál es el primer título? María es la llena de gracia. El ángel Gabriel se le aparece a la Virgen, y ¿qué es lo primero que le dice? Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Lucas 1, 28. María es la llena de gracia. Muchas veces les he dicho, lo voy a volver a decir, que llena de gracia es la traducción de una palabra griega. ¿Qué palabra? Quejarito mene. A ver, repitan. Quejarito mene. En toda la Biblia solo María tiene ese título, quejarito mene, que significa aquella que siempre ha estado colmada de la gracia de Dios. Entonces, por lo tanto, les pregunto, si María es la llena de gracia, ¿puede haber en ella pecado? No. Por eso la Iglesia ha definido el dogma de la Inmaculada Concepción. María nació sin pecado original y no cometió ningún pecado. María es la llena de gracia. Es el primer título que aparece en el pasaje de la Anunciación. Solo la Virgen es la criatura que nunca ha cometido ni pecado venial. En cambio, nosotros somos pecadores. Y tenemos que acudir a nuestra Madre para que nos ayude a vivir en gracia. Queridos hermanos, Jesús quiere estar en el pesebre de nuestro corazón. Y ese corazón debe estar limpio, no sucio. Acudamos a la Virgen para que nos ayude a vivir en gracia. Hoy en día, se ha perdido el sentido del pecado. Y quiero aclararles como sacerdote, que no se puede bendecir el pecado. Y no se puede bendecir lo pecaminoso. Y no se puede bendecir las relaciones pecaminosas. Pecadores somos todos. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y la Virgen nos ayuda a luchar contra el pecado. ¿Cuál es el segundo título que aparece en el pasaje de la Anunciación? Siempre Virgen. ¿Ya se durmieron? Siempre Virgen. María es la siempre Virgen. El ángel Gabriel le dice a María que va a ser la madre del Salvador. Y la Virgen hace una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Lucas 1.34 La Virgen le está diciendo al ángel ¿Cómo es posible que yo salga en cinta si he decidido permanecer virgen? María había consagrado su virginidad a Dios. Por eso ella pregunta. La iglesia nos enseña que María es Virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. María es la siempre Virgen. En griego se dice Jaeí Parcenos. A ver, repitan. Jaeí Parcenos. Están aprendiendo griego. María es la siempre Virgen. María pregunta porque había hecho una promesa a Dios. Había consagrado su virginidad. Y ella quería ser fiel a esa promesa. También nosotros, queridos hermanos, el día de nuestro bautismo hemos hecho una promesa a Dios. ¿Qué promesa? ¿Quién me dice? Se gana el desayuno hoy en carretilla. La promesa de renunciar a Satanás. El día de nuestro bautismo hemos hecho esa promesa a través de nuestros padres y padrinos. Renunciar a Satanás. A sus popas y a sus obras. Queridos hermanos, o estamos con Jesús o estamos con el diablo. María Santísima nos ayuda a estar con Jesús y a cumplir nuestras promesas bautismales. Vamos con el tercer título que aparece en el Evangelio de hoy. ¿Cuál es? María es la madre de Dios. El ángel Gabriel le explica a la Virgen lo que va a pasar en ella. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, quien nacerá de ti será santo, será el hijo de Dios. Lucas 1.35 Quien nacerá de María ¿Quién es? Jesús, el hijo de Dios. Y te pregunto, ¿Jesús es Dios sí o no? Sí. Por lo tanto, María es la madre de Dios. Punto. María es la madre de Jesús, el hijo de Dios, mi único Salvador. Y además, Jesús es mi hermano. A ver si han estado atentos a la primera lectura. En la primera lectura aparece un profeta. ¿Quién? El profeta Natán. ¿Y a quién se dirige? ¿A qué rey? Al rey David. Dios, a través del profeta Natán, le hace una promesa a David. Dios promete a David que uno de su descendencia será rey para siempre. Esa promesa se cumple en Jesús. Jesús es el hijo de David. Jesús es verdadero Dios, pero como verdadero hombre es de la descendencia de David. Hombre como nosotros, menos en el pecado. Jesús es mi hermano. Y si Jesús es mi hermano, María, ¿qué es de mí? Mi madre. Queridos hermanos, la Virgen no solamente es la madre de Dios, es también mi madre. Por eso, acudamos a ella con esa confianza filial. Todos los días tenemos que acudir a la Virgen. Porque todos los días hay que acudir a la madre. Y lo único que quiere la Virgen de nosotros es que vivamos con Jesús. Pidámosle a la Virgen que con sus manos tiernas, manos de madre, coloque al niño Dios en el pesebre de nuestro corazón. No nos olvidemos que la Navidad implica centrar nuestra mirada en ese niño que viene a salvarnos. Y qué mejor que la Virgen para ayudarnos no sólo a contemplar al niño Dios, sino a recibirlo en nuestra vida. Y ya lo último, con esto termino. A ver, ¿quién me dice el cuarto título? ¿Cómo termina el Evangelio de hoy? Aquí está la esclava del Señor. Hágase mi según tu palabra. Por lo tanto, ¿cuál es este título? La esclava del Señor. El mundo de hoy vive el libertinaje. La Virgen, que es la esclava del Señor, nos enseña lo que es la libertad. La libertad no consiste en hacer lo que me da la gana. La libertad consiste en abandonarme en Dios porque me da la gana, que es muy diferente. La libertad no es hacer lo que me da la gana. La libertad es hacer el bien porque me da la gana. en la medida que yo me acerco a Dios, que yo me entrego a Dios, en esa medida yo soy libre y en la medida que me alejo de Dios, me vuelvo esclavo de mis pecados. María es la esclava del Señor. Ella nos enseña que no hay nada más bonito que vivir con Dios. queridos hermanos, como me gusta decirles muchas veces, lo vuelvo a decir y es mi regalo de Navidad para ustedes este consejo. Tienen que ser recontra marianos. Estoy sordo. Recontra marianos. Sean recontra marianos. Decía San Juan Pablo II, quien se consagra a María, en definitiva se está consagrando a Jesús. En la medida que tú te acercas a María, en esa medida te acercas a Jesús. Ayer leía esto que pasó en la vida de Don Bosco, un pueblito en Italia Nicolosi estaba en peligro de ser destruido porque el volcán Etna había erupcionado y los pobladores de ese pueblo Nicolosi en el año 1866 mandaron un mensaje a Don Bosco por si acaso entonces no había internet. Mandaron un mensajero para pedirle a Don Bosco oraciones y un consejo y Don Bosco les aconsejó lo siguiente que le recen a la Virgen y que rodeen el pueblo con medallas de María Auxiliadora. ¿Y sabe lo que pasó? Que la lava que iba a destruir el pueblo se detuvo a 300 metros del pueblo. quien le tuvo esa lava la Virgen María y yo al leer esto pensaba hoy que el mal se ha desatado hoy que incluso dentro de la iglesia hay quienes promueven la ambigüedad la confusión moral necesitamos acudir más a la Virgen para que ella con sus manos tiernas pero fuertes porque las manos de una madre son fuertes detenga toda esta inmundicia que se quiere meter dentro de la iglesia. Queridos hermanos no dejemos de acudir a María nuestra madre que ella nos ayude para que nuestro corazón sea ese pesebre donde el niño Jesús esté cómodo y feliz Navidad para todos.